¡Aquí vienen! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Vienes, vienen, brillando hacia acá desde el cielo Tan veloces son, que parecen de fuego Y cuando creas que estás en problemas Los cariñositos borrarán tus penas Aquí vienen, para cantar y sonreír Y todos ellos juntos, para cuidarte han de venir No tengas miedo de sin corazón amigo Los cariñositos estarán contigo Aquí vienen, cuatro, tres, dos, uno ¡Ya! Los cariñositos Hoy presentamos, la nube de indiferencia Por mis estrellas, el medidor cariñosito está muy alto Todo el mundo está muy acalorado como para incitar a algún problema ¡Estás en lo cierto deseosito! ¡Hasta sin corazón se mantiene fuera de vista! Oh, pero creo que sin corazón está tramando algo grande, corazón amable Por eso he estado tan callado últimamente No podemos bajar nuestra guardia No bajaremos nuestra guardia, corazón noble Mientras que nuestros admiradores no nos defrauden Oh, no, la aguja del medidor cariñosito acaba de bajar Oh, no, veo problemas en la tierra Es un pequeño niño Pero mamá, tú dijiste que me llevarías a nadar hoy Lo siento mucho, Dale Prometí reemplazar a la señora Yengis hoy La gente del hospital me necesita Me entiendes, ¿verdad, cariño? Pero mamá Estoy retrasada Llegaré a la casa para hacer la cena Escucha, el próximo fin de semana es tu fin de semana con papá Él puede llevarte a nadar Lo siento mucho, cariño Adiós Pero yo quiero ir a nadar contigo Si me quisieras, mantendrías tu promesa Creo que Dale podría necesitar algunos amigos nuevos Para compartir sus sentimientos ahora mismo Lo sé, silenciosito Llevaremos a Dale a nadar Este viejo enfriador de campamento sí que es mañoso Mis pies se sienten como en Siberia Están... están congelados Bestia Sí Entra aquí Oh, no Pies, no me defrauden ahora ¡Voy sin corazón! Sin corazón hace mucho calor para ti, ¿no? Al fin lo hice, bestia Finalmente he creado mi último hechizo Un hechizo tan poderoso Que una vez en el aire Destruirá por completo todo espectro de cariño que existe en el mundo Vaya, eso suena divertido Al fin, sin corazón gobernará el mundo Ni siquiera los sentimientos de los cariñositos podrán detener mi nube de indiferencia ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte sin corazón? Reúne todos los ingredientes que necesito para mi hechizo Claro que lo haré sin corazón Esto quizás tome algo de tiempo Tómate todo el tiempo que necesites Pero los quiero para dentro de una hora ¡Miren! ¡Hola, Dale! ¡Te estás mojando toda la ropa con esa regadera! Déjenme en paz. Solo me estoy refrescando. Bueno, Dale, ¿por qué no te refrescas con nosotros? Vinimos a llevarte a nadar. Y después de eso, podemos ir a comer un helado. ¿Por qué? Porque queremos ser tus amigos, Dale. ¿Por qué nos importas? ¿Por qué debería importarles yo? Nadie se preocupa por mí. Y a mí no me importa a nadie. Desearía que él no hubiese hecho eso. Traten de cerrar esto y yo encontraré a Dale. ¿Dale? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ya te tengo! ¡Guau! ¡Uy! ¿Qué? Debió ser mi estómago. Esos huesos de pescado me están dando hambre. Pero es el último ingrediente que Sin Corazón necesita para hacer el hechizo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Bestia! ¡Date! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡No! ¡Desearía! Cuando Sin Corazón ponga todas estas cosas juntas, Los cariñositos no sabrán que los golpeó ¡Deseosito! ¿Qué está haciendo allá arriba con Bestia? Está tratando de ayudar a Dale Bestia debe estar llevándolo al castillo de Sin Corazón ¿Pero por qué? Quizás tiene algo que ver con esto Esto parece una lista de ingredientes para uno de los hechizos de Sin Corazón Tienes razón, Silenciosito Es una lista larga Sin Corazón debe estar preparando un colosal hechizo No tenemos mucho tiempo Silenciosito, ve a buscar la ayuda de los demás Corazón amable, tú ven conmigo para ayudar a Dale y yo... Yo me comeré el resto de estos helados antes de que se derritan ¡Pero un gruñosito! Lo sé, Corazón amable Es un trabajo sucio Pero alguien tiene que hacerlo Vamos, andando Bueno, es todo, Sin Corazón Recolete todo lo que me pediste ¡Excelente! Una vez que los mezcle todos Mi nube de la indiferencia nacerá del pozo de los truenos Y marcará el fin de la familia de los cariñositos ¡Prepara los ingredientes, bestia, ahora! ¡Seguro, jefecito! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, Dale! ¿Quién eres tú? ¡Oh, no! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, yo! ¡Oh, tú qué! O le enseñaré una cosa o dos ¡Oye! ¡No me puedes hablar a mí así! ¡Suficiente! ¡Pero yo, él! ¡Oh, él no estaba en mi lista de ingredientes! Yo, yo pensé en arrojar algo más ¡Sí! ¡Déjame salir, bata de baño ambulante! Quizás nuestro huésped podría convertirse en parte de mi hechizo ¡Oh, no! ¡Sí! Él será voluntario para ser la primera persona a quien lave sus sentimientos con mi nube de la indiferencia ¡Tú no me asustas! ¡Pero a mí sí que me asusta! Nunca había visto tantas sombras de sin corazón en un mismo sitio Parece que no quiere que nadie lo moleste Sea lo que sea en lo que esté trabajando, debe ser grande y malo ¡Oh! ¡Gruñosito, mira! ¡Vienen para acá! ¡Ah, corazón amable! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Oh, gruñosito! ¡Oh, Dios mío! Si trato de ayudar a gruñosito, nos verán a los dos ¡Pero si no! ¿Qué voy a hacer? ¡Sustente, gruñosito! Bueno, aquí vamos ¡Yupi! ¡Hey, hey! ¡Tantas sombras! ¡No pueden atraparme! ¡No pueden atraparme! ¡Pueden atraparme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Gracias, corazón amable Gruñosito, todas las sombras están afuera persiguiéndome Ahora podemos escurrirnos en el castillo de sin corazón Entonces lo único que debe preocuparnos es cómo salir Siempre encuentras algo para quejarte, gruñosito Mi nube de la indiferencia está lista ¡Nacerá del pozo de los truenos y lloverá indiferencia por todo el mundo! ¡Nada podrá detener una vez que le agregue el último ingrediente! ¡Bestia! ¡Lanza el último ingrediente! ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Y ese último ingrediente sería de esta altura? ¿Y tiene una barriguita peluda con una gran nariz y un sombrero puntiagudo? ¡No, tonto! ¡Oh, gracias! El último ingrediente es el esqueleto del pez ¿El esqueleto del pez? ¿Pero sin corazón? Lo puse en el barril con el niño y... ¡Lo tiré de vuelta! ¡Ah! ¡Ve y tráelo de vuelta ahora! ¡P-p-pero no me puedes mandar de vuelta! ¡El-el-el gatito! ¡Yo! ¡No puedo completar mi hechizo sin el esqueleto del pez! ¡Usted sabe cuánto odio a los gatitos! ¡Especialmente a ese! ¡Ve! ¡O ajustaré mi receta para incluir un poco de bestia! ¡Porque eso es todo lo que quedará de ti! ¡Ah! ¡Lindo gatito! Quizás pueda ayudar a Dei y advertir a los demás antes que sin corazón pueda terminar su hechizo ¡Eso espero! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Dielos! ¡Me pregunto qué demora el silenciosito! ¡Ya debería estar de vuelta con refuerzos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Rugido convertir! ¡Hechizo! ¡Sin corazón desea saber cómo deletrear! ¡No, Dios! Si Amistocito estuviera aquí, él sería capaz de entender lo que Silenciosito trata de... ¿Gran? ¿Gran? ¿Gran hechizo? ¡Ah, claro! ¡Gran hechizo! Sin corazón está preparando un gran hechizo. ¿Y él está... ¿Cerrado? ¿Encerrado? ¡Sin corazón encerró a Dei y osito! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Al ataque! ¡Hey! ¿De dónde saliste? Sin corazón está en la otra habitación. No necesito que nadie me ayude. Solo déjame en paz. Salgamos de aquí antes de que nos encuentren. ¡No me importa! ¡No, cariño, Sita! ¡Oh, no! ¡Corre, Dei! ¡Soy malvado! ¡Soy odioso! ¡Soy sin corazón! ¡Váyanse! ¡Hasta me asustaste a mí, Gruñocito! Para decirte la verdad, corazón amable, yo también me asusté. ¡Pero no me engañaste a mí! ¡Bestia! Creo que puedo hablar con sin corazón para que agregue uno o más ingredientes a su hechizo. ¡Y ustedes lo son! ¡Corre! Creo que lo perdimos. Oh, ¿están seguros de eso? ¡Guau! ¡Deseosito! ¡Dale! ¡Sin corazón! ¡Ah, bestia! ¡El último ingrediente para mi hechizo! ¿Por aquí, sin corazón? ¡Detelo! ¡Bestia! ¡Atrápalo! ¡Qué? ¡León corazón valiente al rescate! ¡Gruñocito! ¡Atrápalo! ¡No! ¡No! ¡Muy tarde, cariñositos! ¡Inclusive todo su cariño combinado no es suficiente para derrotar a la nube de la indiferencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lavaré todo el cariño de las personas a las que toqué! ¡Ahora la tristeza lloverá desde mi nube! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Sálte del camino! ¡Deseosito! ¿Qué le hiciste sin corazón? ¡Ah! Pensé que me habías dicho que no te importaba. Y ahora, a él tampoco. ¡Los cariñositos nunca serán capaces de detener mi nube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, bestia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta vez gané! ¡Ja, ja, ja, ja! No has ganado aún sin corazón. ¡Familia de ositos cariñosos, muévanse! ¡Oh, deseosito! Nunca me di cuenta de cuánto te importaba. Por mi culpa es que te ocurrió esto. ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh, volviste a la normalidad! ¿Por qué tú te preocupaste por mí, Dale? ¡Claro que sí! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Miren! ¡Aquí viene! ¡Cuenta regresiva, cariñositos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Rayo de cariño! ¡No, está funcionando! ¡La nube de indiferencia está creciendo! ¡Sin corazón tiene razón! ¡Inclusive nuestra combinación de cariño no es suficiente! ¿Lisa, Dale? ¡Claro que sí, deseosito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Sí, me importa! ¡Me importa! ¡Funcionó! ¡Hurra! ¡Funcionó! ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no! ¡Sólo es simple dubia! ¡Lo lograron! Ustedes realmente le enseñaron a Sin Corazón. Tú ayudaste, Dale. Sin Corazón nunca pensó que tú compartirías tus sentimientos con los nuestros. No podríamos haberlo hecho sin ti. Necesitábamos ese cariño para vencer el hechizo de Sin Corazón. Bueno, ayuda cuando alguien se preocupa por ti. Gracias, deseosito. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Llegas temprano! Oye, ¿eso por qué fue? Para hacerte saber que te quiero. Y sé que tú también. Creo que tenemos tiempo para nadar antes de la cena. Seguro. Sí podemos hacerlo en nuestro jardín. Esta lluvia es tan agradable. Claro que sí, mamá. Y otro deseo de deseosito se hizo realidad. Tú lo dijiste, deseosito. Dale está feliz y nosotros tenemos una agradable lluvia para refrescar las cosas. Ay, ¿esta lluvia parará en algún momento? El paraguas roto, goteras en impermeable. Ay, no lo soporto. ¿Cuándo dejará de llover? Bueno, no importa lo que desees, Corazón amable. Siempre hay alguien quien quiera lo contrario aquí. He, 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 he. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!